Lo que dicen es que se hace un contrato, se le paga al gobierno de Cuba y el gobierno de Cuba le hace un descuento a los médicos. Nosotros no tenemos por qué meternos en eso. Entonces, el caso de estos médicos, que respeto mucho, es parte de ese pensamiento conservador. Es mucho egoísmo, es una actitud muy retrógrada de estos señores. Llegó a expresarse de que estaba mal que se quitaran los exámenes de admisión. Dos, ¿por qué abrirle a todos la posibilidad de la especialización? Y ahora, tres, ¿por qué traer médicos de Cuba? Porque no tenemos médicos. Porque el sistema de corrupción que defendieron esos médicos dejó de invertir en la educación pública y quería privatizar la educación. Entonces, ¿cuánto van a ganar los médicos cubanos? Lo mismo que ganan los médicos mexicanos. Los profesionales cubanos reciben solo el 15% del dinero que el régimen factura por sus servicios. La forma en que se les paga a estos trabajadores es prueba de la explotación a que están sometidos. Los países pagan al mes un promedio de 3.500 dólares por cada trabajador. El régimen solo les entrega 490 dólares en efectivo. Otros 216 dólares permanecen congelados en una cuenta en Cuba. Los médicos no tienen acceso a ella hasta que cumplan su misión o hasta que el régimen determine que se han portado correctamente. Si el régimen considera que el comportamiento del trabajador no ha sido acorde a sus cánones establecidos, el dinero es confiscado y la familia nunca tendrá acceso al mismo. Pero lo tenemos analizado y no hay, pues por eso ya estamos haciendo este convenio de traer 500 médicos. Pero ya el reporte índigo se acompaña en contra de los médicos de Cuba. Daniel Dreser, ya hablando de que son esclavos los médicos. Creo que también Jorge Ramos. Pero es una forma de pensamiento. Siempre digo que no es uno, dos, tres, son millones los que tienen esa manera de pensar. Yo respeto mucho, pero no la comparto. No la comparto porque la considero retrógrada, inhumana, falsa, hipócrita. Nosotros no tenemos nada que ocultar. ¿Y sabes por qué resistimos a la mafia del poder y a sus voceros? Entonces, nuestro escudo es la honestidad. Eso es lo que nos protege. Entonces, qué bien que me preguntaste lo de los médicos, porque tenía yo unas ganas. O sea, porque los estoy viendo. ¿Tendría trabajo mucho aquí? Claro. Que no, que hay médicos sin trabajo aquí en el país. Ah, porque no quieren asistir. Nos faltan médicos. Vacantes deben de ser como 50 mil. ¿Es que no hay quien quiera acudir a ese tipo de comunidades? Sí. Ese es uno. También por la formación que recibieron. O sea, el neoliberalismo nos hizo muchísimo daño, porque puso por delante lo material, el individualismo. Claro que hay, para contratarlos a todos. Y no tenemos problemas de presupuesto, porque como no hay corrupción, nos alcanza el presupuesto. Eso es otro asunto. Ese es un contrato. Porque también los que están en contra del gobierno de Cuba, lo que dicen es que se hace un contrato, se le paga al gobierno de Cuba y el gobierno de Cuba le hace un descuento a los médicos. Nosotros no tenemos por qué meternos en eso. Nosotros agradecemos al gobierno de Cuba y le agradecemos a los médicos. de Cuba, que son bienvenidos porque vienen a ayudarnos.